Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos Nueve Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde estaremos hablando de lo que pasará en el Señor de los Cielos Diez Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido En el último capítulo de la nueva temporada del Señor de los Cielos Diez La trama se vuelve aún más tensa con la inesperada caída de la felina Uno de los personajes más enigméticos y temidos de la serie La felina, una mujer de gran inteligencia y habilidad en el mundo del crimen Había estado jugando un papel crucial en los juegos del poder y traiciones entre los carteles y la agencia de seguridad La felina, quien había estado operando con una mezcla de frialdad y astucia Se encuentra en una reunión clandestina con Aurelio Casillas El protagonista, aunque los dos habían tenido una relación tensa Había un respeto mutuo que se había construido a lo largo de la serie Pero en esta temporada, la atención de ellos alcanza su máximo punto Con el destino de sus imperios criminales en juego Se realiza una reunión en una antigua mansión abandonada en las afueras de la ciudad La felina y Aurelio y un grupo de sus más leales seguidores Se encuentran en una tensa confrontación Aurelio, siempre calculador Se había enterado de un plan de traición que la felina le había tramado contra él La felina, consciente de que su tiempo estaba llegando a su fin Intenta mantener su compostura y enfrentar la situación con la dignidad que le caracterizaba Ella sabía que el final y la traición y la violencia eran parte integral del mundo en el que se desenvolvían La conversación se torna cada vez más violenta Con recriminaciones y amenazas Volando de un lado para otro Aurelio, con su incógnito temperamento Acusa a la felina de haber estado manipulando a los hilos detrás de las escenas Para sacar su poder La felina, aunque desafiante, reconoce la realidad de la situación Sabiendo que sus acciones finalmente le llevarían a un desenlace trágico En un giro dramático, uno de los seguidores de Aurelio Que había estado esperando el momento adecuado para actuar Revela su verdadera lealtad En un momento de alta tensión El traidor saca una arma Y en un movimiento rápido dispara a la felina Ella herida, pero aún con una mirada desafiante cae al suelo Sus últimos momentos están llenos de la furia de una mujer Que ha vivido y ha muerto por el poder Tras la felina se desangra Aurelio observa desde la distancia A pesar de la animosidad entre ellos Hay un atisbo de respeto en sus ojos La felina, con su última respiración, cierra los ojos Y se convierte en una de las sombras más del oscuro mundo del crimen Hasta aquí nuestro video del día de hoy Si te gustó, no olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias!